Vamos a darles una, dos y tres, vámonos con el turno de las mujeres. Ahora sí camarógrafos, tomen lo que tengan que tomar esta noche. Ya, miren, las bombadas no siempre están acompañándonos aquí trabajando. Ya vine de donde andaba, se me concedió un hombre, y ya vine otra vez de donde andaba. Que me iban a extrañar, por eso mejor vine. Vamos a darle, a la del medio ya lleva más, eh. La señora del medio ya lleva más, eh. Así es, que dejen recio, que tampoco se confíen, Anita. No se confíen, no se confíen. Andan recios, que aparece, que no hace diario. Esto no es como echar tortillas, pero sí le dan todo, eh. Ellos sí saben, así como saben cocinar, saben trabajar. Dicen que son las que llevan el gasto a casa, dicen. Eso. Y sí, miren, ya lo convirtieron. Ellas son las que van a trabajar mientras el marido pida a los niños. Ya acabó, curado, chéquenla ya. El tiempo ya se lo llevó, ya se lo llevó el tiempo. Ay, patrito, que estás bien situado. En medio del cerro, Santiago, Chazabla. Ay, ay, ay. Denle, denle, todas las mías. Las sembras de papas, rodeado de flores y lindas muchachas. Y por ahí, los grandes amigos de Cempillos Naturales, Bajaí. Calladores de Lechevía, Benifé. Y Merced. Con el Censadores de Fibra, en el Salar. Muchísimas gracias. Por su apoyo para llevar a cabo este concurso. Sin ellos no se había llevado a cabo este concurso, señores. Gracias por todos los premios, por su participación, en serio. Para seguir toda la tradición de la talla de Lechoguía, aquí en el Exilio 2019. En su décimo año, que van a cabo estos concursos. Claro que sí, muchísimas gracias. A los patrocinadores de la tarde. Cempillos Naturales, Bajaí. Calladores de Lechoguía, Benifé. Y por ustedes. Vamos a hacer las listadoras de fibra. De Cisquil, de Cisquil, de la Lechoguía. Y que se vayan alisando. Doña Marcela Palma, Paula Tepetante y Rosaura Pérez. Marcela Palma, Paula Tepetante y Rosaura Pérez. Son los rechazos de esta tierra linda. Donde yo he nacido y de donde estés. Eso. Yo por esto me siento... Creo que quizá ven los representantes, ¿verdad? De cada uno. Por aquí. Por aquí. Y el que yo no es tanto por esto, sino por hacer verlo donde yo nací. Eso, no pares por ahí. Acomódense. Vayan acomodándole ahí. Necesitan calar. Pidan una penca. Si por ahí necesitan calarle. Pidan su pequita. Lo que termina por aquí de pasar el jurado. Váyanse al estando. Si necesitan una pequita, pírala para que... Por ahí. Dos. Y tres. Vámonos rápidamente. Ahora sí con la siguiente ronda. En esta tarde que las mujeres... Recuerden que las mujeres son las que llevan el gasto a la casa, señores. Ya nos lo confirmaron. Por ahí unos dos que tres caballeros. Dicen que los hombres ahora se están quedando a casa. En casa a cuidar a los niños. A preparar el desayuno, el lonche. Anteriormente las mujeres llevaban hasta el campo la comidita. Antes eran eso. Ahora es al revés. Ahora los hombres tienen que llevar la comida a las mujeres porque ya están trabajando. Las botas que da el mundo, compadre. Por eso yo tengo que... Yo no tengo ni quien me traiga ni quien me lleve, chica. No, nos vamos a darle. Yo soy el chica aquí, pero... Y se acuerdan de mí. Vamos a ver qué tal por ahí. Un rostro que volviera su nidito. Es la sombra del guayero. Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Como dice compadre Ahora si llego la palomita A darle recio bonito dice Quiere entre las palomitas Si estuviera con el tema Una palomita blanca De atrás de la leche Y el grito colorado Ayer yo la vi llorando En las nubes de un guayabo Currutú, currutú De cantar al palomito Currutú ¡El aplauso para los participantes! Son las mujeres valientes de este lugar Como decíamos son las que llevan el gasto a casa compadre Quiero una de esas para que ni más me lleven Ya no tengan que trabajar La palomita vuela La palomita vuela Vuela por esta madera Que yo te estaré esperando Que te devolvera Y a lo mejor si pueden un litrito de pulque Cada una a lo mejor se anima A darle más rápido Ya casi terminan Ya casi terminan Así es que tráiganse el pulquito Porque después de esto Ahora sí da sed Que volvieras un litrito Para que vean que también la nueva generación La palomita vuela ¡Eso! ¡Eso! En las nubes de un guayabo Que volvieras un litrito Ándale pues Vamos a armar uno de los patrocinadores Que vayan preparando para ahí A los de Mahani A los de Betty Peck Fiverdex Que le vamos a poner por ahí Una ronda también De su mejor integrante De su mejor equipo De trabajo Para que le dé duro Y tú pido también A la tallada de lechuvilla Así es que Ellos no se van a salvar En esta tarde también Tienen que demostrarle Al público Que sí saben y conocen Acerca del tallado de lechuvilla Porque no más no es No es no más comprarlo También ellos tallan También ellos han dedicado Están dedicados A la talla de lechuvilla A la transformación De la fibra Claro que sí No pude unirte a mi vida Vamos a darle sencillito Acabó y acabó La última que llega Es la primera que termina Ese es todo Ese es todo Para que se preparen Juan Lara Jonathan Hernández Y Alejandro Pérez Entonces vamos a solicitar Juan Lara Jonathan Hernández Y Alfonso Carrillo Y Alfonso Carrillo Ándale por ahí de favor Para que se vaya listando Juan Lara Jonathan Hernández Y Alfonso Carrillo De favor Para que se vayan preparando Y de aquí saquemos La siguiente ronda Vayanse listando Vayanse listando Por favorcito Porque el tiempo Nos está comiendo hoy En esta ocasión Estoy haciendo más rápido No sé por qué Pero Está pasando el tiempo Gracias a Dios Subimos participantes Gracias a Dios Por aquí Pues están Participando toda la gente Y pues eso es bonito Eso es bonito Que estén Que estén Acompañando por aquí Y allá como que ya los vi Como que ya se fueron Como que por ahí Queda pendiente La ratita No los veo por allá A ver si se reportan Por aquí O le tuvieron miedo Dicen Ya terminó Ya terminó El aplauso fuerte Para nuestros participantes Eso No es fácil No es fácil Pero ven que sí Ya pudieron Y la aprendiz Y olvidar Puedes mancharte Si quieres No más No me digas No a dónde te vas Vámonos entonces Rápidamente Vamos a invitar A que se vaya alisando Juan Clara Jonathan Hernández Y Alfonso Carrillo Acomoden sus instrumentos de trabajo Acomodenos ahí Acá se falta una chelita Así más Ándale todo Tenemos a la venta Los productos artesanales Para el shampoo Las esponjillas Los aretes Las bolsitas Los cepillos Ahí tenemos El canto Señores Pues para que Pues para ahí Nos apoyen También apoyen A los productores Y comerciantes De esta fibra Pues pues Te digo Ahí Los señores Pues se dedican A la transformación De la fibra En diferentes En diferentes objetos Por ahí Para que los bebés Nos apoyen En la compra De algún producto También tienen De shampoo Creo que es De sábila De lechuguilla Por ahí nos decían Creo que también Hay algunos productos Por allá Que salen de grado Ándale También esto Pediquero Sí Pues ya que termine Ya está ahí Ándale jurado Listo Sonómoslo Vamos a A mitad Vámonos Entonces Le contamos Una Dos Y tres Vamos a darle Señores Eso Ahora sí Viene Lo bueno Señores Hoy Muy pronto Volver Primeramente Con esto Cerramos La primera Etapa Quítenles Quítenles La Quítenles Enchité Sin estorba Quítenles Enchité Ya saben Me lo guardan Para mañana Llevármelo A ti Jamás Me vayas A olvidar Así Me tarde Yo No Volver El día Que vuelvas Por aquí Si Vayan Checando También Quienes Pasan A la siguiente Ronda Por favor Para que Vayan Fiquen Quienes Quienes Pasan Una Llegiente Ronda Nos está Comiendo A la tarde Pero ustedes No se espanten Ya Quien es Su buen Amigo Don rey Ya se Puso Guapo Con la luz Dejera En el rancho Gracias Buenos días Gracias 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 Por todo Tu apoyo Y Más Tardecita Estaremos En el teatro del pueblo señores ahora ya estarán los números y programas que estoy preparando ya bien estuvo ahora ya nada más es el programa cultural después del concurso en el de la regla ya bien hay programas cultural pero más a un rato ya estamos de tiempo no pasa nada el día que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevo a ir ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Recuerden que esta receta estamos calificando la presentación del procesaje de la pulpa, el color del material procesaje de corte de cámaras de las lebras y además el grado de color la técnica de tallado y el tiempo por ahí todo eso estamos calificando traemos a sus amigos del jurado ahora bien apurados ahora sí los traemos para arriba y para abajo ¿eh? ya si es de aquí a mañana no duerme, compa, yo sí ya lo sé o si quedan rendidos y no se esperan al baile no es culpa nuestra ya acabó primero el aplauso ¡Eso! ¡Eso! Voy a ir retirando ahí que si ustedes se pueden o poniéndolo un poquito más al frente el chulo quiere saber si pasó o no pasó la siguiente ronda porque ya se vuelven con las imágenes dicen pasó o no pasó no chulo pero por falsa y traicionera se ha enredado en tu propia red ¡Eso!